¿Qué es la Copa Libertadores? como para poder ponernos un objetivo tan grande como ser primeros de grupo es un partido que obviamente vamos a intentar ganar como siempre, como todos los partidos sabiendo que lo mejor ya lo hemos hecho y que este es un premio para los futbolistas poder estar en el último partido de grupo, ya clasificados para octavos de final Lucas, ¿qué tal? Buenas días, buenos días Félix Humano, Riquín Bodeguero, te quería preguntar en primer lugar si a este partido quizás a partir también de la pienda en la lista de concentrados y demás sirve para ver cómo están muchos de los chicos que quizás no tienen tantos minutos en los últimos partidos o por ejemplo la grata aparición, una más, de Brian, Brian Ayets Sí, mirá, es un poco de todo, ¿no? Es un premio, es una situación también para los que vienen jugando mucho poder descansar muchas veces los futbolistas no logran visualizar que nos ha pasado a todos de que el fútbol tiene de estas cosas y tenés que estar preparado para estos momentos donde hoy los jugadores que vayan a jugar mañana han participado algunos muchos, otros han participado pocos pero todos participamos del plantel, entonces es un buen momento también una buena oportunidad para que ellos se vuelvan a expresar, para que vuelvan a mostrar sus condiciones para que el hincha de hoy Cruz lo vea, para que disfruten del partido, para que jueguen en su mejor nivel porque el rival lo merece, sin ninguna duda el momento del club lo merece y bueno, cuando hay chances para poder ir involucrando futbolistas jóvenes hay que hacerlo, a mi consideración me parece que este era un buen momento también para que para que vea cómo es el viaje, para que vea cómo es la Copa Libertadores para que vea cómo es un grupo de primera división sin responsabilidades obviamente, porque siempre la responsabilidad es cada vez sobre los futbolistas de mayor edad, de mayor jerarquía que para los jugadores jóvenes, ¿no? entonces mañana es un lindo partido para que cada uno muestre su nivel nos muestra a nosotros como cuerpo técnico su nivel y que sigan compitiendo porque esto es así el fútbol tiene esta competencia interna que hay que hacer crecer y valorar con respecto a eso como cuerpo técnico su nivel y nos muestra a nosotros como cuerpo te muestra a nosotros y que todavía hay que hacer en nuestra野 prometed embrace aquí la filtrallizamiento tipo de Provlength